¿Por qué Javi no colabora con los artistas del regional mexicano? Y es que, Javi en un reciente podcast finalmente rompió el silencio sobre por qué ha estado alejado de las colaboraciones con otros artistas del regional mexicano. Ante la pregunta directa sobre su aparente distanciamiento de la escena, el cantante explicó que su enfoque principal en esos momentos era su familia, especialmente su hijo, que nació recientemente. Javi dejó claro su postura. No fue por otra cosa como lo mencionaron los dareyes de la sierra, pinche darey. Yo sí quiero colaborar, pero primero está mi familia. Mi hijo es mi prioridad y como padre tengo que asumir mi responsabilidad. El comentario surgió en respuesta a declaraciones de los dareyes de la sierra. Sin embargo, Javi negó rotundamente esto y aseguró que, si bien está comprometido con la música, en este momento su atención está en ser un buen padre. Vemos también que Javi anunció emocionado una próxima colaboración con fuerza rígida. Según el cantante, el tema se llamará SRT y ya está grabado, pues hace unas semanas se le vio juntos en el estudio trabajando en el proyecto. Esto demuestra que, aunque apuesta a su familia primero, sigue comprometido con su carrera musical y explorando nuevas propuestas. Muchos están apoyando su decisión destacando la importancia de equilibrar la vida personal y profesional. Sin embargo, algunos seguidores están ansiosos por verlos regresar con más fuerza al mundo de las colaboraciones y los grandes escenarios. Pero, ¿ya checaste que Tony Aguirre cuenta la historia detrás de su foto con Luis R. Conríquez? ¿O que Tito WP le tira a Job de fuerza rígida y a Calle 24? Estos videos solo los puedes encontrar aquí en el FMusic.